Bienvenidos a la Catedral de la Cumbia Tropitango Bailable Aún más lejos, el mejor Color y ser Hoy en esta mesa Tomaré para olvidar Toda mi tristeza Y mi llanto de ahogar Por esa malvada Que me hizo tanto mal Tomaré licor Para poder olvidarte Hoy hace dos años Que de mí tú te marchaste Y en mi corazón Una herida me dejaste Desde aquel día He sufrido noche y día Por eso tomo licor Para poder olvidarte Por eso tomo licor Para poder olvidarte Por eso soy Y me llaman borrachito Por eso soy Borracho por tu amor Por eso soy Y me llaman borrachito Por eso soy Borracho por tu amor Y me llaman borrachito Y me llaman borrachito Cariño mío Y te marchas Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas No mereces que te quiera, ni siquiera que te extrañe, no mereces que te odie cada día más. Por el daño que me aceptó, por el daño que me aceptó, cuando un día lo vas a pagar. Maldita traicionera, maldita traicionera, yo cambiaré tu nombre, te llamaré montera. Maldita traicionera, maldita traicionera, yo cambiaré tu nombre, te llamaré montera. Fue para todo el país el sabor del grupo Almendrado. El cinecito me descubre la pava. Camino por las calles, te busco y no te encuentro Yo quisiera poderte encontrar Las noches son muy frías, las horas se hacen largas Yo quisiera poderte olvidar Te muero de penas y no te encuentro Hoy quisiera poderte olvidar Te muero de penas y no te encuentro Hoy quisiera poderte olvidar Condename a sufrir, condename a llorar Pero regresa a mí, dulce amor mío Condename a sufrir, condename a llorar Pero regresa a mí, dulce amor mío Amor amor, el destino nos separó Sé que al final volverás a mi lado Sufrirás igual que mi gran corazón Pero al final estarás a mi lado Volverás a mi lado, cariño de mi vida Sé que tú has fracasado Y tú llorando por ti Volverás a mi lado, cariño de mi vida Sé que tú has fracasado Y tú llorando por ti Ay, 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 oye aventurera No me robes mi cariño Te alejas de mi vida Te entregas a tu corazón Te entregas a tu corazón Puedes estar segura Que tu aventura será un fracaso Puedes estar segura Que tu aventura será un fracaso Sigue con tu vida aventurera Dígale el amor a quien tú quieras Vive la aventura sin quimera Hasta que la encuentre quien te quiera Sigue con tu vida aventurera Dígale el amor a quien tú quieras Vive la aventura sin quimera Hasta que la encuentre quien te quiera Te saludo, Perú Arriba, te quiero Después de tanto tiempo Ayer la volví a ver Y estaba tan linda Como un sueño imposible Como una estrella lejana Así como el vuelo libre De una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado Yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado De aquella pasión que me atormentaba Y era mentira Y era mentira Que no la amaba Al ver sus ojos me perdían su encanto Y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira Yo me engañaba No la había visto a sentir su presencia Todavía siento que late en mi sangre Aquel veneno que bebía en sus labios Aquel veneno que hoy quiere matarme Sé que no voy a olvidarte el corazón Porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma Hoy vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma Hoy vives prendida en mi pecho Un saludo cordial Para toda la gente Emisiones Chaco y corriente Por seguir tus pasos Hoy siento esta pena que me está matando Ese amor tan grande Que sentiste un día Hoy se ha terminado Creo que la vida Nos ha dado tiempo Para comprobarlo Que esto ya es inútil Seguir insistiendo Ya todo es en vano Adiós 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 Yo te digo adiós Porque Ya no quiero tu amor Adiós Yo te digo adiós Que me enamoré Pero será mejor Humildemente Humildemente Tampo, tambor Upa 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 El amor que te brindé Pues sincero Pues sincero Tú sabías Sabías que mi castigo Era perderte Era perderte Ahora dices regresar Hoy que de ti se ha burlado Y no piensas tú volver Hoy a mi lado Tú me has dejado Fueron aquellas promesas Me rompiste el corazón Fueron aquellas promesas Todo vivo sin tu amor Fueron aquellas promesas Solo he quedado yo Fueron aquellas promesas Solo y sin tu amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video Yo que aprendí a ser feliz con tu sonrisa Tú me enseñaste a comprender todo ese amor Ahora te fuiste sin decir palabra alguna Solo he quedado con una enorme desilusión Oh, dulce amor Lágrima en mis ojos Tú verás caer por ti Oh, dulce amor Algún día pagarás por haberme hecho sufrir Hacer mi vida Tú te arrepentirás de lo que hiciste Tú te arrepentirás infiel mujer Ya no regresaré hacia tus brazos Ya no regresaré a volverte a ver Tú te arrepentirás de lo que hiciste Tú te arrepentirás infiel mujer Ya no regresaré hacia tus brazos Ya no regresaré a volverte a ver Tú te arrepentirás de lo que hiciste Tú te arrepentirás por haberme hecho sufrir Y tú te arrepentirás por haberme hecho sufrir Vete por favor Que ya no aguanto más Ya no quiero ser el dueño de tu amor Porque me he hecho daño sin tener razón Porque ya no quiero ser el perdedor Hoy quiero matarte con este licor No dame todas las penas que ya me dejó No dame mis penas hasta desangrar Ni estando muerto Yo te voy a perdonar Nunca te perdonaré mi amor Tuviste muy mala para mí otra vez No te voy a perdonar No te quiero perdonar Ni estando muerto Yo te voy a perdonar No te voy a perdonar No te quiero perdonar Ni estando muerto Yo te voy a perdonar Úsalo mi amor Paz, 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 amor, azul Como el ser Así, así No llores por favor, amigo mío, ¿qué sucede? Ya deja de pensar y no sufras más por ella Se bien lo que pasó, te ha dicho que no te quiere Así es el amor, amor lleno de tristeza No llores, no llores, amigo Llores por amor, no llores, no llores No 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 llores por amor, no llores, no llores Remando, remando en mi bote yo voy Y en la ribera espera mi morena Remando, remando en mi bote yo voy Y en la ribera espera mi morena Agüita del río tu piel mojaré Dos solas seremos jugando en la arena Agüita del río tu piel mojaré Dos solas seremos jugando en la arena Ven, ven, ven tu cuerpo quiero mojarte Porque a la gotita le doy un beso me daré Ven, ven tu cuerpo quiero mojarte Porque a la gotita le doy un beso me daré Te dejaba sola Muy tarde volvía Y a mí te tocaba Llegaba y dormía Te ocupaste poco De mis sentimientos Cuando lloraba Veías que era un cuento Te perdono fue mi culpa Tanto tiempo estaba sola Te perdono por brindarte Un amor de pocas horas Un amor de pocas horas Me perdono por tu enano Que gozarás en sus manos Pero lo que más me duele Que haya sido Una loca aventura de mi hermano Ese amor es diferente a los demás está prohibido Ese amor entre mujeres está mal Dios ha querido Que a las dos no les importa nada Que nos la vean así Y sé que no está bien Amor entre mujeres Que no es algo normal Lo mucho que se siente Y sé que no está bien Que las mujeres logran Tendrán que esconder Para abrazar sus pies Para juntar sus bocas No hay espacio para mí En recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad Uy que mata andarás Andarás, andarás Pero nunca encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más Confundida estás Confundida estás Ya no tienes nada Confundida estás Ya no tienes nada En la vida andarás Arrepentida, arrepentida En la vida andarás Arrepentida, arrepentida Arrepentida, arrepentida Arrepentida, arrepentida Mi vida Desde aquel momento que te conocí Todo enamorado me quedé de ti Y sin darme cuenta te empecé a querer Sin pensar siquiera que iba a suceder Todo era muy lindo cuando comenzó Pero con el tiempo tu amor se gastó Y buscaste en otro lo que no hubo en mí No olvido aquel día que con él te vi Y aún te amo Y aunque pase el tiempo te siguen amando Y aún te amo Y aunque pase el tiempo te siguen amando Amando Te amo Te amo Nunca te dejaré Te siento Muy dentro de mi ser Tú eres Más dulce que la miel Tan bella Como el amanecer Te amo Te amo Hasta la eternidad Como dicen Te amo Cada día más y más Cada día más y más Vaya un saludo cariñoso Para toda América Con los mirros del Perú Eh, 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 eh Ay, ciudad de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo De aquel juramento que un día hicimos todo se olvidó Ay, vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo De aquel juramento que un día hicimos todo se olvidó No sé lo que has hecho tú para que te quieras Me abrace brujando o no, pero así te quiero No sé lo que has hecho tú para que te quieras Me abrace brujando o no, pero así te quiero Ay, corazón Y sigo pensando en ti Pero llevas en tu mente el cariño que un día te di Llevo presente tus besos, tus caricias, todo te di Tú volverás, tú volverás, tú volverás a ser muy feliz No volverás, no volverás, no volverás a ser muy feliz Ay, corazón no me hagas sufrir Ay, corazón no me hagas llorar Ay, corazón no me hagas sufrir Ay, corazón no me hagas llorar Ahora que te quiero decir, tú volverás a ser muy feliz Para que te digas lo que has hecho tú para que te quieras Ahora que te digas lo que has hecho tú para que te quieras Sí, ahora que te digas lo que has hecho tú para que te quieras Tambo, tambo, tambo Vela bailan esta cumbia Que está rica y sabrosona La bailan los cubiamberos Y es por eso que la bailo yo La bailo con mi negrita Que tiene mucho candor La bailamos de la mano Porque así se baila mejor Bailando cumbia te conocí Bailando cumbia me enamoré 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 de ti Bailando cumbia me enamoré de ti Bailando cumbia me enamoré de ti Te coronan las miradas, sos la reina de la fiesta Y llevas en las caderas todo el ritmo de la orquesta Son tus ojos son del verano y al mirarme parece que me quemas la piel Quiero tu figura, es malo descubrir el embrujo de tus ojos de miel Déjame adorar tu hermosura, déjame sentirme feliz Yo te siento como a ninguna, porque vive dentro de mí Déjame adorar tu hermosura, déjame sentirme feliz Yo te siento como a ninguna, porque vive dentro de mí Y con la onda de siempre aquí está, la nueva luna Y te dice Hoy después de tanto tiempo, hoy estoy yo recordando Todos los bellos momentos, que pasé junto a tu lado Hoy casi me doy cuenta, que estoy tonto y sin pensarlo El amor que tú me dabas, yo no supe valorarlo Hoy que ya tú no estás, no sé qué voy a hacer Mi amor, si no regresas, te juro moriré El amor, si no regresas, te juro moriré Con un ser Mi vida, estoy sufriendo Porque tú, no me quieres más Y así, pasan los días Y aquí estoy Un reto de amor Ya no como, ya no duermo De pensar tan solo en ti Dicen que estoy medio loco Y que me busque otro amor Otro amor Salud mi amor Por ti Por ti, por ti, por ti Hoy quiero tomar, para olvidarte Pero a un borracho, me acuerdo de ti Dicen que el licor, ahoga las penas Pero eso es mentira más, me hace recordar Ella se marchó Ella se marchó una mañana Solo me dejó un triste papel Donde me decía, gracias por quererme Lo que yo sentía fue, tan solo ilusión Brindaré Brindaré por ti Brindaré por ti Que te pacha bien Que seas feliz Mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti Y aunque lloraré Alzando mi copa Mi amor Yo brindaré por ti Mi amor Cada día Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida Que tú eres para vas Cada día Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Cada día te quiero más Cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida Que tú eres para mí Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Yo no sé qué será, de mi vida sin ti qué será Yo no sé qué será, de mi vida sin ti qué será Me has olvidado, me has engañado Me has humizado diciendo que realmente fuiste con él Me has olvidado, me has engañado Me has humizado diciendo que realmente fuiste con él Porque yo te quiero a ti, tú sabrás que yo lloré De tus ojos caerán tus lágrimas Hoy quisiera revivir el pasado tan feliz Vete junto a mí, escúchame En ti, en ti, solo en ti Que en ti, mi amor, pienso en ti Esta canción te dedico a ti, solo a ti, solo a ti Y al escuchar recordarás nuestro gran querer Esta canción te dedico a ti, solo a ti, solo a ti Y al escuchar recordarás nuestro gran querer Yo te siento que en mi vida, tú solamente fuiste un vacío Tus mentiras son ciertos, porque yo sí te di todo mi amor El cariño que te di, lo dejaste por ahí Ahora que quieres de mí, ahora que quieres de mí, márchate Mi cariño es sincero, si no quieres no te vuelves Pero no te andes diciendo que tú fuiste un vacío Y nuevamente Para ti Chica del baile Te encanta y te encanta Casi cabe No te confundas ¿Dónde está la chica del baile? Quiero mirar su cara bonita Que levante la mano Porque yo, yo la sigo amando Quiero que grite muy fuerte Ella es la dueña de mi amor Eres la chica del baile Te quiero, te extraño mi amor Eres la chica del baile Te quiero, te extraño mi amor Mírame, mírame, mírame Solamente un momento Pero escúchame Escúchame, escúchame Te diré que te quiero Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Qué te pasa conmigo? Pero quíreme, quíreme, quíreme Quíreme, quíreme Quíreme, quíreme Que sin tus besos no me moriré Oye, Miguel Mira que me voy para la saladita Prepara el asado Y vos, cameo La cachaca, pelota, pijarría Tú me tienes tan embrucado Con tus caricias Me tienes tan consentido Y enamorado Cuando salgo todo corriendo Todo esa prisa Porque quiero en todo momento Estar a tu lado Pero por nada del mundo Me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego Que me queme tu calor Pero por nada del mundo Me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego Que me queme tu calor Quien me da un besito Ay mamá Con esa boquita colorá Que él dice que no quiere más Con esa boquita colorá Que ella siempre nos manda a buscar Con esa boquita colorá Que dice papacito ven pa' acá Con esa boquita colorá Cuando llegaste a mi vida Sé que tu amor Que me marcó La dulce miel de tu cariño Quedó en mis labios Por siempre amor Así que cada día Que una dicha me condena A la luz de cárcel de tu amor Que me atrapó Pisionero Pisionero Yo soy un esclavo De tu cuerpo Y de tu dulce amor Pisionero Pisionero Vivo enamorado De tus besos Y tu corazón No considera que te marches Mujer No quisiera que te alejes Mi amor Quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Que todo se arreglará Quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Que todo se arreglará Quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Quédate y ya lo verás Que todo se arreglará Quédate un poquito más Quédate y ya lo verás Quédate y ya lo verás Que todo se arreglará Que todo se arreglará Quedamos mucho cariño para todas las enfermeras Cuando en las calles siempre te veo ni me enfermera Toda de blanco siento que mi vida se va formando por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas, vida y amor sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va formando por un beso tuyo No sé qué hacer En mi enfermera no me hagas sufrir En mi enfermera no me hagas llorar Júrame las penas de tu corazón En mi enfermera no me hagas sufrir En mi enfermera no me hagas llorar Júrame las penas de tu corazón En mi enfermera no me hagas llorar Si yo no te llamé, si yo no te busqué, ¿por qué volviste? Júrame las penas de tu corazón Me quieres demostrar contándome mi amor Tus cuentos tristes Lo he dicho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, he hecho estar Comienzo a sanar de tus heridas Me acostumbré a volar, chiquillo ya lo ves, soy un gorrión bravío No me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro Mi talla no te va, fuiste poco pincel para mi cuadro Ya lárgate a volar, en mi nido de amor, no hay lugar para ti, ya no te amo Regresa a tu lugar, pues tengo otro amor, y ella si sabe amar, no me dejas sangrando Arrepiéntete, paloma negra Ya el mundo se va a acabar, viene el juicio final Arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete, no juegues más Y te olvida el pasado aquel, empieza ya tu vivir Arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete, no juegues más Y con mucho sabor, paloma negra Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal, no debes seguir así Escúchate consejo que te voy a dar, arrepiéntete, arrepiéntete Si el mundo, si el mundo te ha tratado mal, no debes seguir así Escúchate consejo que te voy a dar, arrepiéntete, arrepiéntete Escúchate consejo que te voy a dar, arrepiéntete Diciendo que en mi vida, tú solamente fuiste un vacío Tus mentiras son no ciertos, porque yo sí te di todo mi amor El cariño que te di, lo dejaste por ahí Ahora que quieres de mí, márchate El cariño que te di, lo dejaste por ahí Ahora que quieres de mí, márchate Mi cariño es sincero, si no quieres lo devuelves Pero nunca andes diciendo que tú fuiste un vacío Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Me casó con otro porque la abandoné Me casó con otro porque la abandoné Yo le prometido casarme con ella Yo le prometido casarme con ella Pero porque el trago a mí me confundió Se lo bro el que trago a mí me confundió Pero porque el trago a mí me confundió María, María, me tiro tu la vida María, María, no te lo dudaría Yo tengo la culpa, te daré feliz Porque tú eres mía, yo te abandoné María, María María, María María, María María, María María, María A mí me llaman el sol y soñó Porque ando solo, sin un amor Nadie sabe mi triste pena Nadie sabe de mi dolor Noches y días paso vagando Vivo buscando a que creer Que yo la tuve entre mis manos Y se me fue, no sé por qué Nadie sabe de mi dolor De mi tristeza solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque solitario vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que por esta mujer A ti vivo yo Y chaparra te dice Estas son sus palabras del alma Para ti mami Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Quiéreme así Como te quiero yo A toda hora y sin reserva esas tardas Dime que no para morir de una vez Como se muere la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma Se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma Se despiertan para ti No podemos hacer El amor Un adiós Por eso pido Dime que si Para vivir junto a ti A tiempo entero Y con tarjeta marcada Dime que no Para morir de una vez Como se muere la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma Se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma Se despiertan para ti No podemos hacer El amor Un adiós Por eso pido Que vuelvas Para todo el sur Argentino Un adiós Un adiós Pero No podemos hacer No podemos hacer Y simplemente